La mañana de ayer, trabajadores de la salud tomaron las instalaciones de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en esta ciudad a modo de protesta para exigir que se emita la convocatoria para renovar varias delegaciones y subsecciones sindicales en todo el estado. La portavoz de los manifestantes, Diana Salazar Peña, responsabilizó a la secretaria general del gremio, Maribel González, de no cumplir con los estatutos que los rigen a ellos como sindicalizados y emitir la convocatoria correspondiente para la renovación. ¡Gracias!